Con el nombre RAPIDNóstico, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC obtuvo recientemente el registro de marca de sus pruebas rápidas diagnósticas PRD por parte del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, SAPI. La propiedad intelectual se puede proteger de cualquier cosa que sea producto del ingenio humano o en el caso de las marcas, las patentes o aquellos productos de la creación del talento humano como sería el derecho de autor, puede ser literatura, puede ser obra, es decir, abarca casi todas las áreas del quehacer humano. En su sentido más amplio, las pruebas rápidas diagnósticas PRD fabricadas por el IBIC permiten la detección in vitro de moléculas de importancia biológica en diversos fluidos corporales. Aunque están disponibles en el mercado internacional desde hace décadas, es la primera vez que son desarrolladas en Venezuela por mano de obra completamente nacional. Las pruebas rápidas diagnósticas son simplemente dispositivos que permiten una rápida detección de, en el caso de nuestros productos, metabolitos de drogas ilícitas en la orina. El dispositivo se conoce técnicamente como inmunocromatografía de flujo lateral y se basa en la unión entre una partícula cargada con anticuerpos y el metabolito presente en la orina. En vista de que muchas drogas se metabolizan en el hígado, estas son convertidas en sustancias que deben ser eliminadas del organismo a través de la orina, sudor, saliva o heces, siendo la evidencia indiscutible del consumo de drogas. Las PRD hechas en el IBIC son capaces de reconocer fácilmente morfina, cocaína y marihuana. Estas son las primeras pruebas que están siendo manufacturadas aquí en Venezuela por mano de obra venezolana y, por supuesto, cada distinta forma de estas pruebas en distintos países tienen sus peculiaridades. Por supuesto, aquí le hemos agregado cierto valor. Tenemos unos protocolos independientes e individuales de los cuales estamos, de hecho, bastante orgullosos. Nuestras pruebas están funcionando muy bien hasta ahora. El proyecto, que arrancó hace cinco años, ha recibido financiamiento tanto del IBIC como del Fonacit. Ha sido realmente todo un viaje. Comenzamos ya una parte más seria comparando los equipos y las primeras producciones que realizamos para la ONU fueron a muy pequeña escala, unos cuantos miles. Y, bueno, con el tiempo hemos ido escalando. Ha sido realmente un periodo de bastante producción hasta el momento. Gracias a la marca, el usuario tiene la posibilidad de conocer el origen del producto o servicio de su preferencia, mientras que el propietario o titular de la misma puede comercializarla con la seguridad de que su servicio o producto no será confundido, usurpado o copiado ilegalmente. Cualquiera puede llegar con una prueba rápida de detección de drogas en fluidos corporales, pero al tener el nombre ya rápido hipnóstico, tiene la garantía de que es hecho con toda la rigurosidad de la investigación científica. El registro de marca también es un indicador de calidad y que se ha seguido todo un proceso para que el producto funcione adecuadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!